¡Vamos, Orhan! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Eso es! El bug siempre ha sido mi pasión ¡Sé fuerte! Pero últimamente me he estado preguntando si pierdo ¡Más fuerte! Piensas que esto es un juego Tienes un legado muy importante que defender Solo piensa en eso, carajo ¡En ganar! La vida es un caleidoscopio de emociones con un simple giro cambiando nuestra forma de ver Cualquier cosa puede suceder Nuestra realidad es chocan ¿Estás listo para el sonado? ¡Ya! 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 El control es una ilusión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Mén, cagrita! ¡Gracias! Gracias.